Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes AMG CLA 45019 y como dice el título de esto emociones fuertes bueno la versión más potente de la segunda generación del CLA ya ha visto la luz y sus características no pueden ser más llamativas bueno comparte todo su elemento mecánico con el A45 además de una estética diferenciadora y un interior tecnológico también cuenta con una versión más prestacional al que viene acompañado de la letra S ahora a continuación vamos a hablar de este modelo bueno dado que hoy en día era una ocasión muy especial para Mercedes AMG esta compañía automotriz alemana ha decidido presentar no una sino dos novedades de las más destacadas y es que el A45 ha compartido todo el protagonismo con un hermano que comparte todos sus elementos mecánicos y también tecnológicos pero que se diferencia de él por exhibir un estilo Coupé muy característico bueno y es que Mercedes AMG espéreme perdón y es que el Mercedes AMG CLA 45 acaba de develar todos sus detalles y aprovechando el inicio de una nueva edición del Festival de Velocidad de Goodwood luciendo una apariencia muy agresiva una vigorosa mecánica y ni un interior tecnológico ni una variante aún más prestacional para aquellos que buscan emociones fuertes bueno de esta manera el compacto estilo Coupé nos muestra su carácter y personalidad a través de una carrocería más agresiva y más afilada la que destaca la parrilla frontal panamericana los parachoques fueron rediseñados y también el alerón trasero el prominente difusor y las cuatro salidas escape bueno una de las principales diferencias con respecto al modelo A45 la encontramos en las llantas de aleación o más bien en los neumáticos que porta pues son más anchos y presentan en medidas 255-35R19 los de serie son 245 y 40R18 y bueno además el compacto también puede equipar un paquete aerodinámico que incluye una serie de elementos visuales más llamativos en el interior por su parte destacan el sistema Infoentretenimiento MBUX del cuadro de mando digital ambos con pantallas de 10,25 pulgadas así como una tapicería exclusiva que incluye el cuero de alta calidad y unas costuras que pueden ir pintadas en rojo o amarillo y bueno a nivel del chasis nos encontramos con una suspensión específica esquema Max Person delante y multibrazo detrás con unos muelles deportivos y unos amortiguadores regulables de frecuencia selectiva también estando disponible el denominado AMG Ride Control los frenos por su parte son idénticos a los del A45 con un diámetro de 350 milímetros por delante y por detrás 330 milímetros aunque en la versión S los cuatro crecen hasta 360 milímetros y las pinzas son de seis pistones en lugar de cuatro está luciendo un color rojo bueno bueno una de las grandes novedades es la presencia del modo Drift pensado para facilitar el sobreviraje el cual se contempla a la perfección con un sistema de tracción a las cuatro ruedas 4MATIC que se estrena un nuevo diferencial trasero multidisco y el reparto de par vectorial pudiendo entregar toda la potencia a una rueda o a una del tren trasero bueno otra novedad importante llega de la mano de una transmisión manual automática de doble embriague y ocho relaciones pensado para maximizar las prestaciones y la aceleración en cualquier circunstancia pero todo ello no tendría sentido sin el gran protagonista de este auto un profulsor un motor turbo alimentado de cuatro cilindros de dos niveles de potenciación diferentes cubica dos litros de cilindrada y en su versión más de cafeinada entrega 387 caballos fuerzas a 6500 revoluciones por minuto y como pan máximo 480 nm entre 4750 y 5000 vueltas mientras que la más prestacional denominada S arroja sobre el asfalto un total de 421 caballos de fuerza a 6750 revoluciones por minuto y como pan máximo 500 nm entre 5000 y 5250 revoluciones por minuto gracias a ellos el CLA 45 es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en 4,1 segundos mientras que el CLA 45S lo hace en 4 segundos bueno, en 4 este auto cuenta con 6 modos de conducción diferentes siendo ellos el Slippery Comfort Sport Sport Sport+, Race e individual así como otros 4 modos que gestionan la tracción total cuenta con 2 programas independientes Comfort y Sport la edición SEP que son Basic Advanced Advanced Pro y Master exclusivo la versión S con respecto al control de estabilidad este también se puede personalizar al pulsar un botón y pudiendo escoger entre los modos On, Off y Sport Handling terminando con las diferentes configuraciones el conductor también podrá guardar graduar quiero decir los amortiguadores adaptativos y también el sistema escape y con esto me despido adiós que me fuera chao y con esto me